En el Día Internacional de los Bomberos, con mi compañero Eduardo, Eloisa y Juan Manuel, que es el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, queremos agradecerles mucho la labor que realizan en la ciudad, su heroísmo y todo lo que hacen para beneficiar a esta ciudadanía. Cuando hay una emergencia, cuando hay un incendio, ahí están siempre nuestros compañeros bomberos. Este equipo nuevo de protección les informa a todos los bomberos y bomberas de la ciudad que lo van a recibir todos y además el 18 les vamos a dar otra noticia.